El día de hoy en la foto anécdota, José Luis Chilaver, el segundo arquero más goleador de la historia y un personaje polémico, polémico en serio. El día de hoy en la foto anécdota, José Luis Chilaver, el segundo arquero más goleador de la historia. Años después trabajé con él en el Mundial de Alemania 2006 como compañeros y viajamos manejando juntos de Berlín a Múnich después de la final del 2006 porque no quise ir en avión y nos fuimos turnando la manejada. ¿Y sabe usted cuál es el hobby de Chilaver? Colecciona relojes, los más caros del mundo. Tiene 300 relojes dentro de su colección individual, así es este polémico y controvertido gran arquero que fue Chilaver. Por favor denle like a nuestro canal para poder continuar creciendo con todos ustedes, opinen, comenten, juzguen qué quieren escuchar, qué es lo que quieren ver y pronto habrá sorpresas, regalos para ustedes.